que es de Ana, es ¿qué cánceres se han conseguido curar con la inmunoterapia? Bueno, el término de inmunoterapia, como os decía, es un concepto muy amplio, es decir, es conseguir que el sistema inmunitario funcione un sistema que ya tenemos. Entonces existen dos grandes paquetes de opciones de inmunoterapia, uno que es incrementar la función que está bloqueada en algunos tumores, y por eso los tenemos, y esto está sirviendo para gran parte de los tumores que llamamos sólidos, los tumores de cáncer de pulmón, cáncer de melanoma, muchos tipos de tumores que llamamos sólidos, y también en algunos casos tumores que son hematológicos, se puede utilizar el término de líquidos, por decirlo de alguna manera, que también son tratados de esta manera. Pero hay un tipo de tratamiento basado en utilizar directamente las células del sistema inmunológico, para generar la respuesta, modificándolas, haciéndolas más efectivas, que está siendo muy útil en el tratamiento de los tumores hematológicos, y que seguramente pronto lo veremos con opciones terapéuticas también para estos tumores sólidos, como el cáncer de mama, como cualquier otro cáncer que conocemos. Con lo cual la inmunoterapia en principio puede servir para todo, y de hecho sirve ya para todos el sistema inmunitario, porque, vuelvo a repetir, ya nos protege de la aparición de muchos tumores, y sólo cuando no funciona correctamente es cuando vemos el tumor.